A la mexicana El salto al tigre El salto al tigre Pol pilotos salto per 12 heres El salto al tigre El mel El mel El mel La bien çevida La bien La bien La bien La bien La bien Dale Dale Kike 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 No quieres hacer un salto de arriba No tienes ganas Si viejo Dale quiero ver Mirad 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 Me deslizas yo me quería tirar más duro Pero así caíto No manches Dale Felipe Dale Felipe Uno De pique De a pique viejo No pasa Vivo el salto del tigre Jonathan Aquí está como más blanco Mejor todavía Vivo el salto del sharito A Viejo Ustedes están divirtiéndose ahorita Si hombre W A ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Es de tu cálper! ¡Qué pedo no sale! A ver, necesita ayuda, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está chivo, viejo. A mí me da alergia, fíjese. Se sumen con todo y el lodo. Como para uno, se va con todo y el lodo. Ya está huendo, viejo. De lodo, como así. Tierra con lodo, otra capa así. Más agua necesita, agua. Ve como queda con fin de noche. Cómo queda con fin de noche. ¡Qué gris! ¡Bien, cúbete! ¡Gracias! Se mueve el barco. ¡Bien, cúbete! ¡Bien, cúbete! ¡Cúbete! Se mueve, iba a decir. ¡Bien, buen! agua, 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 agua ya imagino que sonido le voy a poner a este video voy a ponerle una abajo gente vamos a ponerle es la segunda vamos a ponerle es la otra van a ponerle es la otra con juan y las voy a ponerle es la otra meto